El baúl de Sebastián, con lo mejor de la ropa infantil en ambos Nogales. ¡Apártalo hoy y sácalo el 20 de diciembre! ¡Presenta! Pues estamos aquí en la Casa de Cambio El Gringo, donde tenemos la venta de boletos. Estamos ubicados aquí en la Plutarco Lillas Calles. Los invitamos a que se den la vuelta aquí antes del sábado. Puedes venir a escoger todavía un buen boleto a los precios que estamos manejando. El más barato es de $180 pesos. Y de ahí se va para todos los bolsillos, ¿no? $500 pesos, $600, $700. Y ya se va hasta $1,500 pesos, que es el VIP. El VIP viene con sus privilegios. Te damos una entrada de VIP al estacionamiento. ¿Qué quiere decir? Que a metros de la entrada te bajas tú en tu carro y ya entras a la Macroplaza, que es ahora el Binacional. En la información aquí de la Casa de Cambio El Gringo se pueden comunicar. Y de aquí nosotros, si es necesario, se los podemos llevar a domicilio. Por primera vez en Nogales llega Televisa Sábados de Vox. Ya mañana empieza el fin de semana, que es el entrenamiento abierto al público en la unidad Carlos Hernández Carrera. A partir de las 4 de la tarde. Ya el jueves vamos a estar en la Plaza Tech para la rueda de prensa, que empieza a la 1 de la tarde. También los invitamos ya el viernes, sería el pesaje a la 1 de la tarde también en el Hotel Fray Marcos, en el Salón Niza. Estos tres eventos son abiertos al público, los invitamos gratuitamente. Aparte vamos a estar rifando unos boletos ahí que nos autorizó Televisa. Y ya pues puedes conocer todos los boxeadores que van a tomar parte. La Barbie Juárez llega el viernes. Entonces ya para el viernes el pesaje ya la pueden conocer a ellas también en vivo. Y hacerles las preguntas y tomarse las fotos en vivo con ellos. Los boletos para la función de Vox este 8 de diciembre los puedes encontrar en Preventa en la Casa de Cambio El Gringo, que se encuentra ubicado en la Plaza Santa Trinidad, por la avenida Plutarco Elías Calles, Casa de Cambio El Gringo. Con lo mejor en la ropa infantil en ambos Nogales, presentó.